Muy bien. Bueno, tienes que realizarte un implante o un puente, pero no eres candidato. Entonces sepa que hay un novedoso tratamiento que no conlleva los gastos y molestias de los procedimientos dentales complejos e invasivos. Y con nosotros está el dentista Melvin Hernández para más detalles. Muy buenos días. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Esto revolucionario se llama Snap on Smile. Pues mira que sí, precisamente quería decirte que esto es innovador, es novel y lo más interesante es que pudiera ser uno de los secretos de los artistas de Hollywood. Porque como tú podrás notar, cuando hacen esa pasarela, cuando pasan por la alfombra roja, se preocupan por el traje. Pero fíjate que casi todas estas personas tienen una sonrisa bella. Una dentadura perfecta. Tiene que decir que la sonrisa es un elemento, un artículo de belleza muy importante y estos artistas están conscientes. Tú traes el secreto de ellos. Uno de ellos, porque ellos tienen muchísimo, un secreto de sonrisa. Lo que surge es que con el desarrollo de estos materiales modernos, hay unos polímeros que permiten hacer cosas que jamás yo había soñado. Cuando yo vi esto por primera vez, dije, nada, ¿cómo va a ser? Pues la realidad es que si esto podemos lograr un resultado de carácter inmediato. Yo estoy hoy y necesito esto urgente para mañana, para una actividad o para lo que sea. Literalmente es un snap. Estamos viéndolo en pantalla. Tomamos un molde, no importa la condición en la que usted se encuentra. Lo que hacemos literalmente, construimos a base de la tecnología digital, se crean estas resinas y literalmente usted se lo coloca. ¡Wow! Blanquitos perfectos. Y mira qué sonrisa tan agradable. Es una cosa maravillosa. No solamente para él, sino para la vista de uno. No solo eso. Mira, lo interesante es que todo el mundo ya ha hecho conciencia del valor, de la importancia de la sonrisa. Pero estos tratamientos que yo he presentado durante todo este periodo son complejos, son largos, son extremadamente delicados. Pero la decisión de cambiar es una decisión que puedes hacerla rápida. Durante, hacemos el periodo de tratamiento complejo, tú ya comienzas a sentirte bien, sentirte bien y lucir bien con esta sonrisa. Y ya piensan, si yo hago unos materiales que son termoplásticos, son flexibles y lo que hacemos es, observa que a este modelo le faltan piezas, no importa nada de eso. Se construye con estos materiales flexibles. Vamos a ver para que la gente vea que es así. El material nos permite recrear las características naturales del esmalte en términos de color, traslucencia y luz. Y literalmente lo que hacemos es esto mismo que tú estás viendo. Snap, lo colocas y tu vida ahora envía. Como por arte de magia. Y ya, y empiezas a disfrutar. Si tú ves una boda, una actividad particular, un accidente que tú puedas tener aquí, y ustedes son como artistas, no van a acortarse de seguir produciendo. Y no solamente eso, bueno, o sea, ya vimos a los artistas, ahora cualquier persona entonces puede usarlo. Todo el mundo es un artista, todo el mundo quiere verse bien. Claro que sí, no quiere decir bien. Y por qué no, y si tenemos estos recursos, cómo no. El costo, más o menos. El costo es otra de las ventajas que tiene, es mucho más económico que un tratamiento definitivo. Obviamente esto es un tratamiento de carácter temporal. Claro, el bloque. El bloque. Pero está diseñado de una forma que nosotros le llamamos pasiva. Quiere decir que aunque tú estás mordiendo, literalmente no está tocando las superficies de contacto. Lo que le da una longevidad o un periodo de uso bastante prolongado. O sea, que tú te pones eso para algún fin de semana que tú lo necesites. Puedes comer, puedes funcionar normalmente. Con un periodo de vida limitado. Pero lo importante es que tomaste la decisión de cambiar tu apariencia dental y de una forma rápida tú vas a cambiar. Y verte bien, que es lo importante. Claro, estamos viendo ahora en pantalla lo feliz que está esa señora con su nueva dentadura. Todo el mundo tiene derecho a sonreír y esto es una alternativa maravillosa. Pues esto es una excelente alternativa. Así es que sepan que esto es Snap on Smile. No solamente los actores, actrices de Hollywood y las personas importantes, sino que usted, como es importante también, tiene el derecho a tener una linda dentadura. Así es que muchísimas gracias nuevamente, doctor. Y ahora pasamos con Elwood.